Los promotores vinieron, se presentaron con la escuela previa a una organización que tuvimos con la Municipalidad de San Miguel de Tucumán para este eco canje. Los promotores, muy organizados, excelente, organizaron en dos etapas. Una primera etapa que es el primer ciclo para poder trabajar, poder enseñar a los niños cómo se realiza la plantación y cómo van a obtener ellos su huerta también. Y después realizaron las actividades grado por grado, tanto con los niños como con los docentes. Yo agradecida, realmente muy agradecida por la oportunidad que le dan a mi escuela para la vida, tan hermoso nombre que tiene, y a mis docentes y a mis alumnos y a la comunidad educativa. Hoy vinimos a esta actividad con el puesto de eco canje, también vinimos con la huerta, con los juegos ambientales y de reciclado, para darle una capacitación a los chicos, para enseñarle un poco del cuidado del medio ambiente y también a cómo armar su propia huerta. Nosotros siempre alternamos mucho lo lúdico con lo ambiental porque creemos que es una buena forma para los niños de aprender, entonces así llegamos con más facilidad y ellos también lo captan con mucha más alegría. Les enseñamos sobre la separación de los residuos para que ellos aprendan a separar y puedan comenzar en su casa también a hacer la separación. Y también tenemos el puesto de eco canje, donde ellos traen sus residuos de la casa y se les brinda semillas para que ellos puedan hacer sus propias huertas, unas bolsas y tierra abonada.